¡Feliz noche amigos de Noticias Globovisión, espectáculos hoy en un día especial para todos nosotros, para todo el equipo de la gran familia de Globovisión, Día Nacional del Periodismo, estamos muy contentos de compartir con ustedes lo que ha sido este gran oficio a través de nuestras pantallas, siempre estamos en relevancia destacando lo que está sucediendo en el ámbito nacional e internacional, en este caso del show business, mi querida compañera feliz día del periodista Gabi. Feliz día para ti Ronald y para todos nuestros colegas, feliz noche para todos ustedes, bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Globovisión, espectáculos, como bien lo decía Ronald, hoy tenemos un programa especial dedicado a nosotros, a los periodistas, es por ello que nos encontramos en el cine, para hablar de esta rama tan bonita como lo es el mundo cinematográfico y para ello tenemos especialistas, tenemos a Luis Bond y Jorge Roy, periodistas, feliz día para ustedes también y críticos de cine o periodistas de cine para contarnos todos los detalles de esta rama cinematográfica, bienvenidos. Feliz noche muchachos. Gracias, vale, muchas gracias y felicidades a ustedes. Gracias. Además que bueno, fíjate que Luis se vino hoy como todo un James Bond, propicio. Chicos, qué bueno que nos acompañen y para hablar de este tema tan importante, porque a veces está como que a simple vista muchísimas cosas del cine, pero realmente es una rama hermosísima que también cuenta con el periodismo en nuestro país, ustedes han estado en diferentes proyectos cinematográficos, son actores, además de eso están siempre vinculados con la dramaturgia, con la dirección y qué bueno que puedan compartir todo lo que significa para el cine, no solamente en Venezuela, sino a través del mundo entero, qué bueno que estén acá con nosotros. Gracias, vale, gracias por la invitación y sí, bien decías, esta es una rama adicional, sobre todo el periodismo cultural y se mezcla un poco con la crítica de cine, que bueno, muchas veces no es tan bien apreciada porque obviamente los cineastas no nos quieren mucho porque a veces decimos cosas que no nos gustan de sus películas, pero yo creo que sí es importante tener como ese intermediario entre lo que es el producto final del cine y el conocimiento de todo el proceso que hay detrás del cine para hacerlo digerible y potable para las personas que están tratando de decidir sobre todo una era donde tenemos esa cantidad de estrenos, tanto en streaming como en salas de cine, pues bueno, justamente ese es el trabajo que hacemos los periodistas de cine, un poco filtrar qué es lo que vale la pena, qué es lo que hay detrás de la producción de cada una de estas películas. Y además que ahorita yo creo que es cuando más es necesaria esta rama, Truffaut decía que todo el mundo tenía dos profesiones, la suya y crítico de cine, porque hoy en día con las redes sociales todo el mundo habla de cine, hay canales de YouTube, hay Instagram, hay TikTok, hay como un boom de gente hablando de cine, pero no hay tanta gente especializada en cine, porque no es lo mismo que yo diga me gustó la película y le doy dos estrellitas a, mira, me gustó la película, vamos como a de alguna manera desmenuzarla, el guión pasa esto, la dirección pasa con esto, los actores, la producción, la dirección de fotografía y de alguna manera darle al público como otra visión del hecho cinematográfico. Yo creo que el trabajo que tenemos es como hacer que la gente vea otra película dentro de la película. Eso es lo importante porque a veces uno como espectador que no es especialista en este tema no ve esos detalles que a lo mejor ustedes pueden ver y los pueden reseñar a través de las redes sociales, y ese pequeño nicho también está en el mundo de Hollywood y para ello tenemos la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Bastante polémica ha sido durante este 2020 y 2021, háblenos un poco de esta asociación. Sí, mejor conocido como los fundadores de los Golden Globes, que sí, es una asociación que también empezó cerca de los años 40, 30 en los Estados Unidos y justamente empezó con ese motivo de tratar de promocionar el cine a través de la prensa escrita y desarrollaron estos dos premios que son los Golden Globes, que son uno de los premios más antiguos que hay en el circuito de premisiones, por lo menos estadounidense, pero que bueno, es una asociación que si bien tenía muy buenas intenciones en el principio, se ha quedado un poco casi en los años 40 en términos de diversidad y de cantidad de miembros que tienen, porque siguen siendo un grupo muy privilegiado, de 90 personas, que entre ellos, bueno, tienen procedimientos un poco discutibles. Sí, dudosos, exactamente. Sí, sí, sí. Porque básicamente ellos son como el primer boost que se les suele dar a las películas en la temporada de premios. De hecho, cuando nosotros estamos hablando de la temporada de premios, arrancan con el Golden y el Golden sí tiene como un ojo crítico para saber cuáles películas son como las que más, sobre todo en Estados Unidos, llaman la atención y si la película va para el Golden, tú sabes que va a estar sonando en muchos ámbitos, que tu película esté nominada, que tu serie esté nominada, automáticamente abre puertas. Entonces, bueno, se ha hablado mucho de cómo a veces se ha querido comprar a esta asociación, de hecho en algún momento sacaron como un comunicado de no vamos a aceptar regalos de más de 100 dólares porque están regalando relojes, viajes, etcétera, etcétera. Y bueno, ya no era tanto el vamos a darle valor a la película, sino más bien vamos a ganarnos a esta gente con premios para que la película suene, lo que es gravísimo. Qué fuerte. ¿Y por qué arrancar entonces con unos Golden Globes? Porque son ellos los que deciden abrir esta temporada de cine. Le dan entonces un segundo puesto, digamos, a la Academia Cinematográfica, a los Oscars, porque sin duda alguna los Oscars están vistos como los premios más importantes del cine. Entonces, ¿por qué pasa esto con los Golden? Bueno, los Golden fueron, o sea, obviamente los Oscars existen antes que los Golden, pero en el calendario siempre se han ubicado de primero porque justamente en diciembre ellos empiezan a anunciar sus nominaciones y en enero entregan sus premios. Y creo que es una cosa de cuestión de técnicas de no pisarse los tiempos justo de competencia porque las películas pasan unas fechas de inscripciones para poder competir en cada año. Entonces, los Golden siempre inician la temporada porque de alguna manera está cerrando también la temporada de televisión que va ligada en los Golden Globes y también lo premian. Lo único es que la gente que elige los Golden Globes son periodistas extranjeros acreditados en Hollywood que no todos son periodistas cinematográficos, no todos trabajan en la fuente cultural. Hay periodistas que trabajan en otro tipo de fuentes y eso no les da ciertamente como un criterio muy valioso sobre qué película es buena o cuál no. Sabemos que hay muchos puntos para tocar, pero quiero rapidito cerrar este tema de los Golden con la polémica que hay a través de un comunicado que dio una periodista internacional sobre lo que es la asociación, sobre lo que es este grupo selecto de personas que están destacando estos trabajos y por qué hay una falta de comunicación y una desorganización y hay algunas partes bien oscuras. Bueno, primero el boom que hubo este año es por el tema de la representación. Estamos hablando de un gremio donde son aparentemente como 90, 85 y hay una sola persona de color. O no hay ninguna. No hay, no hay. No, pero dijeron que iban a meter a una. Exactamente. Pero hasta ahora no hay. Exactamente, para decir que hay diversidad. Además que normalmente en los gremios hay como una suerte de rotación. En cambio acá hay como diferentes comités que están enquistados, además todo el tema del manejo de la plata es como muy, deja mucho que desear y tanto por el tema de la representación como quién dice qué película va y bajo qué criterio porque los Golden, si bien es cierto que el Oscar es el Oscar, siempre los Golden son como los premios pop y vemos que muchas veces coincide con el Oscar, pero a veces hay películas como muy pop que van a los Golden pero están filtradas en el Oscar, entonces hay como más un interés de darle promoción a cierto tipo de películas o cierto tipo de directores, actores, productores, más allá de apreciar el hecho cinematográfico y si a eso sumamos la ausencia de diversidad, que es como muy raro cómo puedes entrar ahí, pareciera que de hecho es como por invitación, en cambio a la FIPRECY cualquiera de nosotros puede postularse. Entonces esto es como muy raro el mecanismo de cómo operar. Es un tema bastante amplio que esto haría para un programa entero de una hora, pero también hay otras asociaciones no tan tramolleras como los Golden Globes, como la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica FISPRECY, ellos van más para la parte europea, pero no son tan conocidos en las redes sociales, ¿qué nos pueden decir de esto? Sí, más bien ellos pecan de lo contrario, son unos premios o un grupo, un gremio que surge justamente también para premiar o criticar todas las producciones cinematográficas del mundo que participan en los principales festivales europeos como Venecia, Berlín, San Sebastián y justamente lo que tiene a su favor es que al no ser personas involucradas directamente en la industria o trabajando, haciendo películas, hay como una libertad, digamos, no hay ese gremio que está mezclado, demasiado mezclado y tiene intereses de por medio del premiar, sino premian desde su libertad y su voluntad propia, entonces suele ser como un gremio muy independiente, no se preocupan mucho ni por hacer shows, ni por hacer escándalos, sino simplemente quieren premiar la calidad y de hecho lo hacen como una sección añadida en estos festivales, en San Sebastián es donde se entrega el premio FISPRECY, ¿no? Exactamente, de hecho la página de ellos es .org, hasta esos niveles y ellos todos los años abren, creo que es como entre agosto y septiembre, para que cualquier periodista cinematográfico pueda postularse, tienes que pagar un FIC, es una tontería casi simbólica, ellos como que ven tu trabajo y dicen, bueno, puedes entrar, no puedes entrar, pero hay transparencia, que es precisamente uno de los puntos que le hace falta a los goles. Todo lo contrario. Y lo que se busca. Claro, y por otro lado, ellos están en festivales clase A, que son los festivales que de alguna manera es donde está el cine de autor, el cine que termina de alguna manera marcando tendencia y marcando un hito dentro de la historia del cine, y eso también les da como cierto prestigio, mientras que los Golden están premiando Emily in Paris, ellos están premiando Another Round. Total, bueno muchachos, hay muchísima tela que cortar en esta etapa del cine, no solo internacional, sino también en nuestro país, y precisamente vamos en la próxima parte de nuestro programa a estar destacando lo que es el cine en nuestro país, Venezuela, a propósito del Día del Periodista. Ya regresamos con más de Noticias Glow, y son espectáculos. Noticias Glow, y son espectáculos.